Comisario Claudio Estivel, coméntenos qué pasó en esta regalería. No sabemos hasta el momento, lo que sí te puedo decir que a las 05.30 tomamos conocimiento que se estaba produciendo un incendio acá en el local. Alertado de eso vinimos, tuvimos la precaución de no ventilar al momento del arribo y bueno, nos pusimos a trabajar juntamente con personal de bombero voluntario y defensa civil, hasta el momento estamos trabajando en esto. ¿Cómo se pudo haber originado el incendio? Mirá, como le decía un colega tuyo, recién hemos podido vernos las manos ahí abajo, así que todavía no tenemos ni idea de cómo se ha originado. ¿Hay alguna zona afectada desde el punto de vista de edilicio, teniendo en cuenta que estamos en la planta baja de un edificio importante? Eso lo tendríamos que verificar una vez que terminemos de hacer el escombramiento, pero aparentemente no, no ha sido tanta la carga de fuego. ¿Respecto de las pérdidas? No sé, no sé, porque las pérdidas del fuego no han sido muchas, pero sí el agua y el humo, así que eso lo tendrá que evaluar una vez que terminemos de trabajar nosotros el propietario. ¿Quiénes han trabajado además del cuerpo de bombero de la policía? Defensa civil, bombero voluntario, defensa civil, la cargo de Pizarro, aportando camiones hidrantes, gente, y personal de bombero voluntario con dos dotaciones que nos han dado una mano. Bombero voluntario de Santa Rosa. ¿Están todos bien los efectivos? Sí, sí, hemos trabajado bien, no hemos obtenido ninguna lesión ni nada. Gracias, comisario. No, de nada, gracias. Gracias.